La Concejal de Promoción Económica y Empleo ha hecho hoy balance de lo realizado por el INPEFE en 2014. Para la consecución de estos tres objetivos, combatir el paro, fomentar el emprendimiento y promocionar turísticamente Ciudad Real, el INPEFE ha invertido un total de 2.800.000 euros, casi 3 millones de euros durante el 2014. Además, estos casi 3 millones de euros que el INPEFE ha invertido durante el 2014 han tenido un total de 44.809 beneficiarios directos. Y además, el INPEFE ha gestionado 864 contrataciones a lo largo del 2014. Lola Merino ha recordado que para combatir el paro y fomentar el emprendimiento, el INPEFE ha realizado 55 acciones formativas, la mayoría basadas en la formación dual y se ha puesto en marcha el segundo Plan de Empleo Municipal. En cuanto al fomento del emprendimiento, la EDIL ha subrayado las 88 ayudas concedidas a emprendedores con una partida global de 167.000 euros, así como la edición de la Guía Digital del Emprendedor. En apoyo al comercio, se ejecutó el primer Plan Municipal de Promoción del Comercio de Ciudad Real y se ha seguido apostando por la tarjeta turística de la que se emitieron 263 unidades en 2014. Y en el área de promoción turística, los esfuerzos se han centrado en tres áreas. En el área de promoción turística, el INPEFE ha centrado sus esfuerzos principalmente en tres vertientes, el turismo de congresos, el turismo gastronómico y el turismo cinegético. En cuanto al turismo de congresos, hemos aumentado un 26% el número de congresistas con respecto al año anterior. De cara a este año, Lola Merino ha señalado que el presupuesto del INPEFE se incrementa un 10% hasta llegar al millón y medio de euros, destinándose el 90% del mismo exclusivamente al fomento del empleo.